Llega el momento de las compras, nos vamos a buscar dátiles, pescado, todo lo que haga falta para disfrutar de la experiencia de un mercado tradicional en Tosean. Nos vamos al mercado de Tosean, a ver si podemos equiparnos un poco para el desierto. Aquí podemos encontrar casi de todo, desde artesanía hasta una infinidad de opciones de alimentos. Hay que buscar los productos más frescos, pero cuidado y no nos asustemos. Las cabezas de animales colgadas no son lo más agradable que uno puede ver cuando está pensando en la cena. Ey, no te olvides, por aquí, como en cualquier otro mercado de Tosean, regateares la ley. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? No, en mano 45. ¡Venga, por allá! No, no, en equipo. Y esta es la prueba de que hemos aprendido el arte del regateo. ¿Nos vamos? Están jugando un juego curiosísimo. Llevo rato aquí y no entiendo qué es. Si es el ajedrez, el piedra drede. Muy bien, muy bien. Español. Español, no italián. Reguarda. ¿Qué es eso? ¿Es el ajedrez? ¡Harbga! ¡Harbga! ¿Cómo se llama? ¡Harbga! Es un juego de estrategia llamado ¡Harbga! Que es como el escaterguris pero nada que ver porque está en la arena y es de estrategia. ¡Harbga! 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 ¿Puedo poner una aquí? No, no. Ah, no, esta es mi. Ah, no, esta es mi. 24, permiso, 24, permiso. Reguarda como parte. Sí, y él se come una, es como el parcheese. Sí, sí, sí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Según UNICEF, Túnez goza de cierta estabilidad política y una economía constante. Pero a pesar de la tasa de crecimiento, el desempleo afecta cerca de un 16% de la población laboral. En consecuencia, eso afecta también a los niños. La desigualdad social es grande y la educación no siempre es una prioridad. Pero aún enfrentándose a las adversidades, los niños son la alegría del país. Siempre hay muchos jugando en las calles con una larga sonrisa y mucha simpatía con los visitantes. Yo me sentí un privilegiado y jugando con ellos de inmediato, no perdí una sola oportunidad. ever color Väux. ¡Ole! O households vayan por acá! ¡Estолько vayan por acá! ¡Jajaja! ¡Ole,á,á! ¿ este ребенinha al tronco? ¡Estar Kon Beginning! ¡Sí, me da la gran motorsport! ¡Eh! ¡En cuanto la esta! ¡Viva el su crying! ¡Viva el suyo! ¡En cuanto la esta! ¡Ó,uda,ame! ¿Colando, una,a,a,la! ¡Colando, 67, jajaja! Se apete, no Kok? Son los mejores, los niños Aparte de que son los que quedan mejor en las fotos Son con los que te diviertes más Por esta inocencia Y en cualquier rinconcito de Túnez Hemos encontrado pues los niños alegres Que juegan contigo Y enseguida te proporcionan una tarde divertida Es un burrito Me han dicho Móntate en el burro, verás que gracioso Me monto en el burro y el burro echa a correr Los niños persiguiendo, tirándole piedras Y claro, ¿cómo se frena un burro? Día 7, nuestra última etapa en Túnez La vamos a pasar en el litoral Nos quedamos en Yerba Aquí en la zona litoral Nuestra primera parada es el mercado de pescado Para conocer cómo funciona una subasta por aquí Todo parece muy típico Muy tradicional Y la gente está atenta para conseguir el mejor precio Hay que ser rápido y listo ¿Quién da más? Está contando cómo funciona la subasta del pescado Es espectacular El tema de los ojos El señor que está ahí con el manojo de peces Va viendo los que pujan Los que dicen tres dinares, cuatro dinares ¿Vendido? ¡Vendido! ¡Vendido!